Bien, bien, muy tranquilo. En realidad es una mañana muy fría, tanto en Cusco como aquí, pero con mucho optimismo de ir a traer tres puntos de Ayacucho. Sí, bueno, el transcurso del torneo de verano y este torneo también a Ayacucho le ha costado mucho de local. Y bueno, de visita siempre ha sacado buenos resultados, pero nosotros vamos a ir a proponer, a jugar bien. Tenemos jugadores con que jugar bien y esperemos que nos salga un buen partido. Bien, hemos tenido una semana muy exigente, muy buena, que nos pone muy bien anímicamente, también con el triunfo que obtuvimos ante Melibar. Y el grupo está muy bien, lo importante es que el profe encontró un grupo muy unido, se ha acoplado muy rápido el comando técnico también, porque es un comando técnico muy bueno y esperemos nosotros dentro del campo respaldarlo con resultados y trabajo también. Primero, respetar la casa y eso también nosotros lo tenemos bien grabado en la mente, que tenemos que respetar la casa porque hemos seguido muchos puntos en el torneo de verano que nos sacó de la final. Entonces, tenemos que respetar la casa y afuera las dos opciones que tenemos es ganar o empatar, no tenemos otra, porque como dice él y nosotros también, tenemos un buen grupo y como te lo mencioné hace un rato, tenemos un buen equipo también y él sabe que podemos ir a pelear a cualquier cancha.